Si pudieras mujer, si pudieras, con tus manos sanar las heridas Que tu vida le ha hecho a mi vida, te aseguro que aquí me quedaba Y de cero otra vez comenzaba a darte el amor como Dios me lo manda Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo mejor iré, no vale la pena llegarme otra vez Yo prefiero sufrir mil noches sin parar, pero no voy a intentar un imposible Tú no vas a cambiar, no me voy a ilusionar, lo mejor es olvidarte y que me olvides Es mejor vivir sin ti aunque no sea feliz, que viviré a tu lado lleno de rencor Es mejor que te vayas, que te alejes de mí, de tu mano ya no está la salvación de este amor Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo mejor iré, no vale la pena llegarme otra vez Ser empresarial, se lucieron, es un universo Ay, ahí sí Tío Richard los amos Te amos mío, te amos Y mi hermanito Iván Moreno Compadre amor Espero te vuelve loco Espero te vuelve loco Si pudieras mujeres, si pudieras Con un beso No voy a intentar un beso Y aquí no hay medicina para mi dolor Y aquí no hay medicina para mi dolor Y aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo mejor iré No vale la pena No vale la pena No vale la pena llegarme otra vez Me voy, yo mejor me voy, aquí no hay medicina para mi dolor Iré, yo mejor iré No vale la pena No vale la pena llegarme otra vez El aplauso para ustedes Muchas gracias No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena